¡Dame esa guitarra, idiota! Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Eduardo, gerente de marketing de Legato Sales y hoy les voy a hablar de otro producto de la gran marca Earthquaker Devices, el Overdrive Westwood. El Westwood es un pedal de Overdrive de ganancia baja y media, súper transparente, es decir, respeta la señal de entrada de la guitarra, la señal limpia, y le va agregando esa saturación poco a poco de como de amplificador a tubo a altos volúmenes y mientras se la va subiendo va apareciendo una distorsión muy rica en armónicos, sobre todo en armónicos medios altos y agudos, se siente muy agradable. El Westwood tiene cuatro controles, es bastante sencillo de utilizar, tiene los dos controles convencionales de Level, que es volumen, y Drive, que es ganancia, y a diferencia de los Overdrives que tienen una perilla de tono para conseguir el sonido, el Westwood tiene dos bandas, bajos y agudos, para ecualizar el sonido a tu gusto. Los bajos están por 200 Hz, los agudos estarán por 2 kHz. Vamos a probar cómo suena. Vamos a probar el pedal a través de un amplificador Ignator Tweaker, es un amplificador de un solo canal, pero lo vamos a probar con ganancia baja, es decir, un sonido limpio. Y por ser un pedal de tan alta calidad, no lo voy a probar con cualquier guitarra, sino con esta preciosa Gretsch Broadcaster Players Edition, con acabado Bourbon Stain, todavía huele a nueva, es mi guitarra favorita, me encanta, te quiero. Volviendo al tema, ya está conectada la guitarra a nuestro pedal Westwood, así suena el amplificador en su sonido limpio. Y voy a encender el Westwood con todos los controles a las 12. Le voy a bajar un poco el Drive y subirle el Level para obtener un sonido Rock and Roll normal. Ahora voy a subirle un poco el control de Drive para que vean cómo puede obtener fácilmente un sonido de Punk. Para probar una configuración distinta, voy a usar ahora la cápsula del brazo, y voy a bajarle un poco al Gain, voy a cortarle agudos y subirle bajos. Esto más que todo para obtener un sonido más suave, más cálido, para estilos como Blues o Jazz. Este es el sonido limpio del amplificador. Activo el Westwood. Ahora haré algo extremo, suponiendo que me llamaron para una sesión, tengo mi Gretsch, que es una guitarra excelente para sonidos de rockabilly, rock and roll, pero quieren una sesión de Metal, por ejemplo. Voy a hacer algo un poco más osado. Voy a bajarle todo el Drive al pedal, voy a subirle todo el Level y voy a darle bajos y agudos. Y voy a utilizar el pedal simplemente como un Travel Booster en el canal de distorsión del amplificador para que vean cómo le da mucho más definición a los bajos y a los medios altos. Este es el sonido del amplificador. Suena bien, sin embargo podría tener un poco más de ganancia, un poco más de agudos. Activaré el Westwood para darle este boost. Como pueden ver, el sustain es infinito. Ya escuchamos cómo suena con una guitarra de humbockers. Algunos deben estar diciendo Pero Eduardo, ¿cómo suena en una guitarra con single coils? Para eso vamos a probarla ahora con mi Telecaster Fender, mi otra guitarra favorita. Escuchamos el sonido limpio de la guitarra y después activamos el Westwood. Si podemos resumir el Westwood en una sola palabra sería versatilidad. Como ya escuchamos, lo probamos para tocar rock and roll, indie, metal, algo de punk, blues, jazz. Sirve también para ska, reggae, gospel, dance. Todos los estilos que se les pueda ocurrir. Al simplemente perillar un poco, van a ver cómo el pedal se adapta y les da un sonido increíble. Una de las cosas que más nos encanta del Westwood es que sobresale de la mezcla. Una vez que lo activas, se siente más presente, más brillante, más definido que otros pedales que cuando los activas más bien se siente que se hunden entre los demás instrumentos. Así que para esos ambientes de ensayo con bandas o en una grabación, el Westwood es el overdrive perfecto. Westwood Der Quaker. Lo recomendamos 100%. Una de las cosas que más nos encanta de este pedal es cómo sobresale de la mezcla una vez que lo activas. Se siente más brillante, más presente y definido que otros pedales que cuando los activas simplemente sientes que te hundes entre los demás instrumentos. No con el Westwood. El Westwood más bien en ambientes de ensayo o de grabación es el overdrive perfecto para sonar como siempre habías querido. Recomendado, Westwood Der Quaker. 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 Gracias por ver el video.